Gracias, Samuel. Buenos días. Estaremos pendientes de esta situación. Vamos a lanzarlos una vez más aquí en la capital de la República con nuestro compañero Pablo Martínez. El tema del silencio electoral comienza a partir del día de hoy. Ningún candidato a cargo de elección público puede hacer publicidad o propaganda dependiendo de la casilla o la posición en la que esté aspirando, tanto en el Congreso, a la Presidencia, como también en las municipalidades. Pablo está con analistas para hablar sobre esta temática. Pablo, buenos días. Un gusto saludarle. Gracias, compañeros de los estudios principales. En este momento me acompaña el abogado Raúl Paniagua para consultarle acerca de esto. Ya inició este periodo donde se prohíbe la propaganda según lo establecido por la ley electoral. ¿Cuál debe de ser el rol que deben de tomar aquellos aspirantes políticos? De igual manera, ¿qué sanciones impone el referente a la ley ante esto? Bien, muchas gracias. Yo creo que el rol deben darlo como ejemplo lo que son los políticos. Por un lado, ellos deben respetar lo que es el silencio electoral. Si la ley les determina que no pueden hacer propaganda abierta, únicamente hacer referencia a sus propuestas como políticos. Es difícil porque propuestas existen pocas, pero las hay. Ante esa situación, pues la ley electoral establece que no puede hacer propaganda abierta en televisión, en radio, pero el problema es que no hace referencia a redes sociales. De alguna manera se ha visto esa falencia. Yo creo que, a mi criterio, de alguna manera ha existido alguna influencia por parte de la clase política para que no se regule esa cosa porque ellos lo aprovechan. La cuestión es que los políticos deben ser honestos y respetar lo que es esa cuestión. Pero, por otro lado, viene el papel que debe jugar la institucionalidad hondureña. A aquella persona que violente la propia ley electoral o cualquier reglamento, pues entonces la institucionalidad debe ser sumamente fuerte y sancionar esa conducta. Porque, de alguna manera, a través de sanción, pues entonces se crea respeto a las normas jurídicas. Y también se crea lo que es, se protege lo que es la funcionalidad del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se impone una sanción administrativa, en este caso, de aquella persona que violenta lo que es el silencio electoral, pues entonces la institucionalidad sanciona y se protege. A través de eso, protege la institucionalidad, que la institucionalidad está funcionando. Ante esa situación, pues entonces debe ser fuerte para sancionar todo tipo de conducta administrativa que violente leyes y reglamentos de Honduras. ¿Hay precedentes referencia a alguna sanción interpuesta a alguna persona que haya irrespetado el silencio electoral? Pues, en realidad, le voy a decir que no tengo conocimiento. ¿Verdad? Siempre la clase política va a querer influir en algún tipo de comportamiento. En este caso, en el Consejo Nacional Electoral. La clase política siempre quiere influir en todo. Sobre todo en el sistema de administración de justicia. Eso se da en todos los países, absolutamente. Que la clase política trata de influir en cualquier poder del Estado para generar, de alguna manera, algún tipo de beneficio. ...del abogado Raúl Paniagua, en referencia, por supuesto, al tema que le hemos consultado en el inicio de este silencio electoral establecido en la ley electoral, precisamente en donde los aspirantes ya no pueden hacer ningún tipo de propaganda política en cualquier medio de comunicación televisivo radial. Y tal como le dijo el abogado, pues faltaría regular el tema de las redes sociales. En esta información, y si no tienen consultas, yo retorno a los estudios principales. Gracias, Pablo, por el reporte. Gracias también al abogado por darnos su punto de vista en torno a esta temática. Esperemos de que los candidatos a elección popular, pues, cumplan con las leyes y con la normativa de cero publicidad política a partir del día de hoy. Alejandra, continuamos con más a esta hora de la mañana aquí en Honduras. ¡Gracias!